hola amiguitos del mundo este vídeo no tiene en fin un tema específico de que quiero hablar sino es más por una situación que está pasando en mi país méxico y en mi escuela que por asuntos personales no voy a decir que escuela pero bueno se puede asumir lo que pasa en los países tercermundistas aunque me duela decir catalogar a mi país de esa manera pero a nivel mundial se ve así es que a los maestros pues el gobierno no les ha pagado ya si no me equivoco van tres meses que no les pagan y como cualquier personal ellos tienen sus gastos ya sean que tengan familia o no tienen sus gastos ya sea que hayan despreciado su dinero y no hayan ahorrado nada por este sitio de situaciones no importan es su salario y ellos pueden hacer lo que quedan con ellos como si nosotros nos pagaban además no tienen que decir cómo tenemos que gastar nuestro dinero que lo conseguimos dando tiempo valioso esforzado y desgastándonos pero bueno eso no han pagado a los maestros que me dan a sus compañeros a amigos de mi familia y es una situación triste porque se ha ido prolongando esta huelga que no han querido hacer porque tanto a ellos como nosotros y más a nosotros los estudiantes nos va a afectar o no está afectando ya que sí claro es un sueño de no ir a la escuela no tener que ir porque está en huelga no hay que hacer pero tarde o temprano va a terminar porque así tiene que ser porque si no termina seguimos igual y cuando vaya a terminar qué hago qué hago qué hago qué tengo que mover todo traernos así con los trabajos tareas exámenes muy pocos días y va a haber una ola de estrés tanto estudiantes como maestros porque tienen que entregar las calificaciones en tiempo y forma bueno realmente es lamentable es muy triste ver que esta situación ya se ha vivido mucho en los últimos años es como si fuera un adiós y no debe ser así necesariamente no no hay por qué llegar a esto no sé muy bien la situación eso les puedo informar lo único que sé es que pues yo sé qué oía qué haces hay maestros con los que apenas estoy entendiendo el tema y la verdad no quiero perder ni un minuto de que ellos me pudieran explicar para así entender y pasar y no es solo pasar porque hay chicos como yo que amo en la escuela de llamar de verdad les gusta y no simplemente por hablar con sus compañeros les gusta ir porque la mayoría de los maestros nos motiva o para los que los también han tocado si es que es tener esa suerte esa poca suerte nos motiva nos enseñan de diversas formas mi tutor que no puedo decir su nombre debo decir es un gran maestro es un gran en verdad un gran maestro y me gusta su clase de por si de esa materia me encanta realmente no hay ninguna materia que odie pero él hace tan dinámica tan fácil de elegir que no siente los 50 minutos que estás con él hay otros que sí son más difíciles y han tenido su prestigio pero enseñen bien ya sea tener un maestro bueno o un maestro malo disfrutamos hasta cada minuto no queremos desperdiciar tiempo y aunque si es algo relajante tener algunos días de descanso no vale la pena no vale la pena la verdad la verdad quisiera que este lunes me dijeran ay que haces no se hizo la vuelta ya está todo agregado vamos a seguir normal porque cuando yo entré cuando me cambiaron tenía esperanzas vi todas las actividades que habían hecho a pesar de los desastres que habían sucedido en mi país el año pasado justamente este día siguieron normales como si nada con la frente en alto y veo que tener que exponer eso ya que tiene que ver una solidaridad con la huelga es lamentable es de verdad muy triste sé que ni todos los alumnos digamos una cooperación de 5 o 10 pesos o juntáramos el dinero suficiente para pagar a todos los maestros que nos dan y eso de su hora institución a la que voy y no las demás que están adheridas a la misma escuela sé que ya me he ido mucho del tema y ya es demasiado y posiblemente ya no estén entendiendo el mensaje ya para resumir y porque voy a tener que ver que hago durante estos días que tienen que ser marchas tienen que hacer mentones para pagos para hacer frente del gobierno a exigir un salario que justamente han ganado porque han estudiado han trabajado para recibirlo y no están queriendo un aumento no están queriendo más servicios más pésamos no están queriendo eso simplemente quieren que les paguen y nada más son seres que necesitan dinero porque la economía de nuestro país no va demasiado bien y cada peso cada minuto cuenta y que el gobierno salga al línea diferente simplemente porque ya está a punto de salir no es algo justo no es algo correcto no hablando de sentido político simplemente enamorar de la persona no es correcto y sé que es mucho pedir que un político haga algo bueno pero no sólo quiero que ese mensaje llegue a las personas que están agregadas a la política aunque creo que no va a llegar sino también a los ciudadanos que piensan que los maestros andan en flojos en vez de ponerse a trabajar y enseñarles a sus hijos a los ciudadanos ingeniero tú arquitecto tú médico seguías trabajando uno dos tres cuatro un semestre entero sin que te pagaran tal vez digas que sí pero de verdad piensas en la situación tienes que mantener una familia tienes que pagar tus impuestos se te va a ser difícil no va a llegar el punto a que a pesar de que ames tu profesión ya no puedes hacerlo porque no tener recursos y que tengas que salir a la calle para exigir y que la gente te señale como un flojo al gran que no está haciendo nada y que debería estar en su trabajo en vez de exigir tonterías porque no conocen el tema como que duele no y duele más que sea el mismo pueblo que no esté diciendo eso pero que se va yo no solo tengo 16 años soy un estudiante que sabe yo hasta la próxima amiguitos míos